Caliente Mambo Band Este es el ritmo que tiene en mente Para que goce la gente Donde hay un ritmo yo estoy presente Para que goce la gente Que yo me llevo el ritmo para occidente Para que goce la gente Se baila en Caracas y allá en Oriente Para que goce la gente Para que goce la gente Dando ya por terminada Esta inútil discusión Le dijo el piano al trompón Aquí no ha pasado nada Que bueno, que bueno, que bueno lo siente Para que goce la gente Dije muy fino del cuento El piano tenía razón Te dije a mi amor ¡Alele! 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 A los caleños mi babanco Con la tenda la gente Que feliz me siento cuando estoy contigo Por eso te bendigo en todo momento Este amor que siento crece cada día Y por eso vida mía Quiero ser tu dueño Para lograr este sueño Luz del alma mía Para lograr este sueño Luz del alma mía No hay nada en el mundo Que pueda compararte Me amas al instante Con amor profundo Yo no te confundo Con nada en la vida Motivas la alegría Que mi alma nace Feliz tú me haces Luz del alma mía Porque feliz tú me haces Luz del alma mía Música 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 El mamito Dicen que soy el mamito Dicen que soy el mamito Mamito, mamito Nelito bonito Mamito El mamito Dicen que soy el mamito Con el mamito voy a bailar Y esta charanga voy a gozar con mamito El mamito Dicen que soy el mamito Vuela, 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 vuela ya Vuela mamito Vete, vete pa' allá El mamito Dicen que soy el mamito Música Oye, te diste cuenta que el de sabor soy yo Cuando te fuiste me quedé riendo en la casa En este lado yo estaba Vete, vete, vete que te vaya bien En este lado yo estaba Que disfrute de la joya que él Que él te compró En este lado yo estaba Todo, todo se termina Llorarás también Oye, mujer En este lado yo estaba Música Oye, te lo repito Que el de sabor soy yo Música Música Salsa 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 Traigo la salsa Y vengo pa'l andén Pa'l andén, pa'l andén Como un cabellante Música 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 Que linda es la vida Que linda es la vida Cuando uno quiere Cuando uno quiere Y es correspondido Que linda es la vida Que linda es la vida Cuando uno quiere Cuando uno quiere Y es correspondido Música No sufras por mal Por la sabana yo quiero pasear Para poder de la vida gozar Por la sabana yo quiero pasear Para poder de la vida gozar Por la sabana yo quiero pasear Por la sabana yo quiero pasear Para poder de la vida gozar Lleno, lleno de amor Y contento Trabajo para triunfar Música Y no te equivoques Música Música Y ahí contigo Música Y ahí contigo me voy a matar Juana tiene ñeque Juana está sala Me fui yo para Salinas, y caminando tuve que regresar Juana tiene ñeque, Juana está sala Mira, 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 Juana es mi alma, contigo me voy a matar Juana tiene ñeque, Juana está sala ¿Por qué me mientes? Me dices tantas mentiras ¿Por qué me mientes? Contra buena, oye, me dices tantas mentiras ¿Por qué me mientes? 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 Me dices tanta mentira ¿Por qué me mientes? Me dices tanta mentira ¿Por qué me mientes? Me dices tanta mentira ¡Ajoma! ¡Suscríbete! 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 Pues será para mí ¡Suscríbete! Que yo seré para ti ¡Suscríbete! Yo nací en esta ribera Del Arauca Vibrador Oye Que yo nací en esta ribera Del Arauca Vibrador Y por eso es que me llama Carlinco es el hombre Que tiene sabor Oye Willy Te voy a poner a gozar Guajira Guajira Salsa para bailar Guajira 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 para rumbear Guajira 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 Gracias.